Pensar que alguna vez, perdido en la quermés, caminamos juntos muy lejos de este mundo La vida se hizo cruel, te empezaste a perder, en esos detalles, bellos, crueles momentos Disculcan ambición, te enseñan a perciar, pero no te enseñan a enfrentar la tormenta En el pecho rugió, se hizo rocante, rompió los candados, las cadenas del tirano He de escaparle a la normalidad entre tanta cordura Sentir que casi a todo me atrevo a entregarme a la absurda La intuición que me alumbra, que me arranca de esta bruma Ciego al que mira y no ve, aunque a veces se haga cruel El dolor fue escutiendo, ya no alcanza a luz a un medio Tengo bubo, perro fiel, la anestesia se abre bien Le lágrate al infierno, casi siempre sonriendo De escaparle a la normalidad entre tanta cordura Sentir que casi a todo me atrevo a entregarme a la absurda La intuición que me alumbra, que me arranca de esta bruma La intuición que me alumbra, que me arranca de esta bruma ¡Suscríbete al canal!